Hasta siempre, hasta siempre te amaré, ya te di mi corazón, y él no tiene, él no tiene salvación, me fijé en una estrella, tan lejana y tan bella, imposible, imposible de bajar, mas no tienes tú la culpa, de que yo te quiera a ti, mucho menos si yo sufro, no es tu culpa, no es tu culpa, es de mí, y lamentarme por quererte, eso nunca, eso nunca escucharás, yo solito he de callarlo, y en mí, y en mí, tú vivirás, vivirás yo así lo siento, aunque sea en ti ilusión, yo comprendo, es imposible, conquistar, conquistar, tu corazón, siempre, siempre te di lo mejor, y hasta en las cosas de amor, sé, sé que te fui superior, por las entregas que hiciste, siempre yo pude saber, y aunque me dolió entender, sé que nunca, que nunca me quisiste, siempre, siempre te busqué, mujer, con ansias de tu querer, y que fue, lo que tú me diste, nunca acaricias en ti, fui autor que te divertí, al menos eso sentí, con el papel, con el papel, que me diste, buenas noches amiguitas, y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube, y de Facebook, gracias, amiguitas y amiguitos, porque, me ven, y escuchan la sección musical, que está, a cargo, del artista, Luis Moreno, el ruiseñor, artista, de la marca, Rebecri, de Estados Unidos, de América, así es, Luis Moreno, el ruiseñor, desde aquel 26 de noviembre, del año 2021, nuestras hermanas, y hermanos aguayenses, que murieron en ese accidente, ya están gozando, ya están gozando, de mi Dios, que bonito, que bonito, que murieron por una causa buena, al ir a visitarlo, al Santo Señor de Calma, en Calma, Estado, Estado de México, así es, bien pues, a petición de José Luis, José Luis Campos, de la Piedad, Michoacán, este hombre, que nos ve, y nos hace su petición, a diario, nos pide, dile, cántale, mi profesor, dile, que ella es mi amor, y que la quiero, y la amo, y ya en mi ser, y ya en mi ser, la reclamo, dile, que ya están celosas, las estrellas, y las rosas, que son, que son tan hermosas, les duelen, por vanidosas, dile, que los pajaritos, saben, que la necesito, y que aquí, yo en mi pecho, ya le hice un altarcito, dile, pues, mi profesor, que ella es, de mi día, y que me da, y que me dé la alegría, de verla, ya junto a mí, usted que canta bonito, puede explicarle mejor, con su voz de Ruiz, señor, cántele, cántele, mi profesor, bien amiguitas, y amiguitos, pues, este, se nos pasó, la sección de saludos, increíble, ya que, iban unos saludos, directamente, hasta, Veracruz, para reina de Veracruz, que nos ido, nos ido, que corrige, pues, poeta, que traes, nos hizo el favor, de pedirnos, este, ese poema, con el cual, con el cual, empezamos, hasta siempre, hasta siempre, te amaré, ya te di mi corazón, y él no tiene salvación, me fijé, en una estrella, tan lejana, y tan bella, imposible, de bajar, bien, pues, vamos a la sección musical, que engalana, este, este, artista, de la marca, Rebecri, el Luis Moreno, el Ruiseñor, y artista, exclusivo, de, la sección literaria, oiga nomás, con el puro, mariachi, Luis Moreno, el Ruiseñor, se me eriza, esta piel, de poeta, y tú, lo sabes, que sí, porque yo, te he platicado, es un, la música, hoy, que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí, si acaso, les dices, qué lindo para ti, porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí, que Dios te dé más años, oh, bella y damos, para que, encerrarnos, te convencón, amor, que Dios te dé más años, o bella y damos, para que tus hermanos, te colmen con amor, que siempre seas feliz, cumpleañera, mujer, 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 qué hermosa eres, y es inútil, que entre tus redes, no, no caigas yo, llegar a los 21, es gran felicidad, llegar a los 50, es una bendición, hoy toda tu familia, disfruta, disfruta tu esplendor, porque te ves radiante, y llena de fulgor, que Dios te dé más años, o bella y damos, para que tus hermanos, te convencón, que Dios te dé más años, que Dios te dé más años, o bella y damos, para que tus hermanos, te colmen con amor, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz, cumple, cumpleañera. bien amiguitas y amiguitos, en la música, que llegó para quedarse, escuchamos a Luis Moreno, el buen señor, que nos cantó, su himno canción, cumple, cumpleañera, visítela, en YouTube, y en todas las plataformas, digitales, se intitula, cumpleañera, bien pues gracias, porque nos acompañaron, que tengan una feliz noche, en compañía de Diosito, y que los proteja, igual a mí, y aquí los espero, hasta la próxima.